Música Estamos de regreso, muchas gracias por seguirse informando con nosotros. La Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible en coordinación con la Fundación Nicaragüense para la Diabetes realizan en conjunto charlas de sensibilización para prevenir esta enfermedad. Se estima que cada 20 segundos en el mundo se le amputa un pie a una persona diabética. Esta enfermedad la padecen 300 millones de personas, por la cual la Organización Mundial de la Salud la considera una pandemia. Para prevenir la diabetes, los estudiantes de medicina de la Universidad Internacional para el Desarrollo participaron de una conferencia sobre cómo tratar esta pandemia. Esta charla está dirigida a estudiantes, a médicos y al público en general. Como ustedes pudieron apreciar, se están haciendo también tratamientos que serían el tratamiento adenoide y el tratamiento neural con pacientes reales de los hospitales. Entonces, creo que es importante porque también creamos conciencia, no solo en los pacientes, sino también en los futuros médicos y en toda la población de la gravedad de esta enfermedad. La diabetes es considerada la muerte silenciosa del siglo XXI, debido al estilo de vida de hoy, donde prevalece el sedentarismo, muy diferente a las generaciones anteriores, donde se ejercía mayor actividad física. Parte de la enfermedad tiene que ver con la obediencia, la cultura, el tipo de alimentación. Como decía el doctor, como dice el doctor Medina y el invitado que tenemos, el doctor Revelo, vos ya no ves niños jugando en las calles canicas, trompos, chibolas, ni el pegue congelado, ni nada de eso. Los ves sentados, chateando, horas en la televisión, incluso los adultos. Entonces, se camina menos y hace menos ejercicio, se come mal y en grandes cantidades y no me estoy cuidando de vez en cuando mi azúcar, mi presión, mi peso. Todas esas cosas influyen. Bueno, nosotros tenemos una asociación, ¿verdad?, que se llama Nuchin, aquí en Nicaragua y que estamos asociados con otros gremios, ¿verdad?, que es infinito de lucros, los cuales promovemos la salud, promovemos el bienestar, damos charlas, damos seminarios, congresos, actividades como las de día de hoy para que la gente sepa qué hacer y para que no lleguen a los extremos, ¿verdad?, de amputar piernas o pies o complicaciones como la ceguera o la nefropatía diabética que, pues, realmente son bastante caros para este país. Los futuros médicos de la Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible conocieron sobre la importancia de la podología. Esta rama de la medicina tiene por objeto el estudio diagnóstico y tratamientos de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie diabético. Néstor Telles, NotiVoz.